Y si ya no te vuelvo a ver, todo huele a final, todo huele a final Hola a todos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro videotutorial y en esta ocasión les traigo este video para poder hacer cosas distintas con nuestros dedos que nuestros dedos obedezcan un cierto patrón aunque estemos tocando distintas notas y bueno, pues comencemos Voy a empezar Do, Mi, Sol, Mi, Do con la mano izquierda y con la mano derecha vamos a hacer lo siguiente Ok, de esta manera Do, Sol, Mi, Re, Do Son cinco movimientos, perdón, seis movimientos Uno, dos, tres, cuatro, cinco Perdón, en vez de seis, cinco movimientos Ok, y le das a hacerlo cada vez más rápido Una vez más Ahora, aquí en este momento es como que nuestra mente quiere tocar esta nota igual que lo que hacemos de la mano izquierda y tenemos que controlar porque los dedos van a hacer cosas distintas Ok También puedes hacerlo acá abajo Recuerda hacerlo bien despacito al inicio hasta que poco a poco lo hagas con más velocidad Lo que hay que controlar un poquitín más es la mano izquierda Aunque esto parece como un movimiento muy sencillito Al combinarlo con algo totalmente distinto con la mano derecha hace que nuestra mente como que le cueste un poquito entender que tiene que hacer cosas distintas Entonces por eso el ejercicio me gusta mucho Y es un ejercicio muy básico, muy sencillito que no es complicado de hacer pero tampoco es tan tan así que digan Ay ya, a la primera me va a salir Hay que hacerlo, es muy efectivo especialmente cuando queremos improvisar y queremos hacer cosas distintas al mismo tiempo Por ejemplo Por ejemplo ahí Si hago un Dm Es decir que dan cosas distintas Bueno pues espero les haya sido de ayuda el video tutorial No se les olvide suscribirse darle like al video si les ha servido Nos vemos en la próxima Bye bye